Inventario 16BS2567 corresponde a una camioneta Nissan X-Trail modelo 2005, color rojo, presenta daño en la parte frontal. Su fase delantera se encuentra suelta y rota, presenta varias abolladuras, los dos faros delanteros sueltos posiblemente dañados. Alcanzamos a ver sus dos lámparas direccionales, no se alcanzan a ver dañadas, la parrilla rota, su refuerzo de fase ha doblado, marco radiador totalmente dañado, el cofre abollado y descuadrado. Pasamos a la parte del motor. Pasamos a ver mejor el marco radiador, como se encuentra dañado, radiador, condensador totalmente prensados. El motor aparentemente completo, cuenta con su portafiltro de aire, su batería, cuenta con sus depósitos, cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite se encuentra sucio, quemado su aceite de motor. Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, los rines tallados, las llantas un 30% de vida, la salpicadera rota, puertas presentan ligeros rayones, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado, cuenta con su antena. Pasamos al interior, vestiduras de piel, color negro, vestiduras desgastadas, las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero, el vehículo o la camioneta es automática, cuenta con un módulo de estéreo original. El vehículo enciende correctamente, cuenta con 188,396 kilómetros, se quedan encendidos varios testigos, alcanzamos a ver los testigos encendidos. Cinturones también activados. Interior trasero, vestiduras desgastadas. Pasamos a la parte trasera, tapa cajuela, presenta varias abolleduras y varios tallones, fascia, varios tallones. Interior de la cajuela, no cuenta con accesorios de la cajuela. Interior de la cajuela, su faldón tallado, alcanzamos a ver el rin trasero derecho, es placasero y su llanta. De estos componentes, es la llanta y rin de refacción. No cuenta con el rin de aluminio, trasero derecho, puertas del lado derecho talladas. Rin delantero tallado, llanta un 40% de vida, el espejo roto del lado derecho.